Muy buenas canallas, bienvenidos a nuevo video de RIMPEDRO, tu canal de videojuegos. Estamos aquí para hacernos una risa, estamos en Risas Pop, si no habéis visto nunca esta sección es aquella donde cojo anuncios de Wallapop y los comento, anuncios que me parecen de risa, tanto a nivel fotográfico como a nivel lo que venden o las inscripciones. Y nada, se trata de echar aquí un buen rato y ya está. Quiero dar las gracias también a muchos de los que han pasado anuncios, por diferentes grupos que tenemos, tanto a Videojugista como a Nenor Castillo como entre otros. Que veáis un anuncio guapo en Wallapop y si ya me lo pasáis. Y yo pues lo voy agenciando en mi carpetita de Risas Pop, que por cierto tengo para dos capítulos más, o sea que esto va para largo. Y nada, no me enrollo más, vamos a ver lo que encontrar por Wallapop y a ver qué os parece. Venga, ahora. Bueno, vamos a empezar ya con estos anuncios que tan curiosos hay, ¿vale? Wallapop. Empezamos con este y como vemos aquí es una... Es una portada de Master System, ¿vale? Más de los combats, ¿vale? Y aquí abajo pone... Juegos Nintendo Master System. Tus huevos hay. Juego Nintendo Master System. System mal escrito, va a empezar porque aquí la carácter es como se escribe. Hicimos un juego de Nintendo, esto es un híbrido, ¿vale? Salió una consola, no sé si todos la conocéis, es que es la Nintendo Master System, ¿vale? Sí, sí, viene en el celular, vamos a ver. Vendo tres juegos Nintendo Master. Bueno, vamos con el siguiente. Bueno, aquí tenemos un juego de Mega Drive, ¿vale? Vemos el James Bond. La foto parece todo normal. Y debajo pone... Juego Sega Mega Driver. Ya empezamos otra vez con la consola esa que hubo, ¿vale? La Mega Driver. Todo la conoce, ¿verdad, la Mega Driver? No lo veas, tío. Juego Sega Master System World. Tournament Golf. Juego Master System. Seminobo, muy buen estado. En un estado sin manual. Con garantía de tres días de prueba. Puedes traer juegos a cambio para bajar precios. Bueno, pues este es un juego de la Master System, ¿vale? Ya sabéis, todas las 8 bits de Mega Drive. Bueno, aquí tenemos un mando... A priori parece un mando de Famicom. Un crónico. Mando Mega Drive dorado. Claro, un mando de Mega Drive dorado. De toda la vida, tío. De toda la vida. A ver qué pone la descripción. Mando para Sega Mega Drive. Nuevo. Color dorado. Con dos botones para el turbo. Precio no negociable. No contestaré por oferta. No se hacen envíos, no se hacen cambios. Muy rico el mando este de... Dorado de Mega Drive. Aquí tenemos un juego Tomb Raider. Se ve aquí una uña pinta de rosa. Se la ha dado la tía. El juego vemos que está bastante brilladete. Bueno, por aquí. Vamos a ver que hay un tal juego guapo y tal. Bueno, bueno... A ver qué dice. En la descripción. Vale. Juego de coleccionista apenas se encuentra en el mercado. Va totalmente bien. Juego que apenas se ve. Juego de coleccionista. Juego de coleccionista. Juego de coleccionista. Bueno, aquí vemos un... Una tele. Bueno, vemos varias cosas en esta foto. Vamos a hacer un poco de zoom aquí. Vamos a la tele. Una Master System por aquí. Un poquito tipo de detalles como cinta, burbuja, no sé. Cajas por aquí, en fin. Aquí viene siendo una foto con ganas de vender el producto. Bueno. Vemos aquí la consola. Mandos, trafo y demás. Y, de nuevo, Sega Mega Drive Master System. Tal y como se ve en las fotos. Compras lo que ves. Compras una Mega Drive Master System. El anuncio continúa, ¿eh? Espero ofertas. No contesto a precios. No contesto a ofertas absurdas. Pide. Si no contesto, es que no me interesa. Nota. Como se ve en las fotos, funciona. Pero la imagen puede verse inestable. La culpa es el adaptador de antena. No la consola en sí. Envíos siempre certificados. Un crack. Vamos, un crack. Bueno, aquí tenemos un mando. Una mano. Con un mando de Xbox, ¿vale? Mando Xbox 360. Se engancha un poco el joystick izquierdo. Si lo sueltas, si no, no. Pero funciona perfectamente. Si lo sueltas, si no, no. Funciona. Consola Wii Real. Como veis en la foto, se ve en la consola de puta madre. Una foto en negro. Precio negociable, atención. Bueno, aquí hay un juego de 360 en el que hay katana. Un juegazo por eso. Acá hay katana de Xbox 360. Versión PAL. Versión PAL. Completo y en perfecto estafo. No estafes, tío. De fondo hay una jauría de lobos. Se ve que es luna llena. Bueno, aquí vemos una foto llena de juegos de 360, ¿vale? Para todo por dejarlo para ti y demás. Juegos y equipos de 360. Están en proceso-estado. Bueno. God of War. Remastered. God of War. Remastered. God. God. Bueno, esta foto ya va a empezar. Tiene aquí, a ver. Vamos a hacer un acercamiento. Como se ve aquí, una papelera. Llena de pipas, de bolsas, de todo. Una fanta, una tónica por aquí. Unos moldes de la castaña. Una consola con bastante mierda. Como se puede ver por aquí. Y vamos a ver lo que dice este anuncio. 800 euros. Play Station. Con 17 juegos. Con 17 juegos. Nuevo. Nuevo. Con B. Nuevo. Y debajo pone lo mejor, ¿eh? Play Estatuto. Con 17 juegos. Vuelvan nueva. Nuevo. Nuevo. Bueno. Un Legend of Zelda. De 3DS, ¿vale? Juega Koo. Zelda Spirit Tracks. 70 euros. Juego Nintendo 3DS. Zelda Spirit Tracks. Sí, señor. Es un título. Precintado. Sealet Paluka. Bueno. Dos mandos aquí. Nuestra foto está echando el baño. Lo que sea. El tío está descalzo. Si quedáis aquí, la foto. Tenemos aquí unos pezuños. Un pezuño. El tío dijo, voy a hacer la foto aquí mismo. Y aquí se ve como una mampara, ¿no? O lo sé. Me voy al lavabo, tío. Y cojo los mandos al Rivera con una fotito aquí descalzo. Y los pongo a la entrada y verás cómo lo vendo. Ya verás cómo vendo esto rapidito por Wallapop. Por Wallaspop. Bueno, vamos con la descripción que seguro que tampoco tiene desperdicio. Dos mandos equipos 360 en alámbrico. 40 pavos los dos mandos. Me los compré hace unos meses, pero literalmente ni los he usado. Hasta tengo un cargador que compré por Ebay. Un poco cutre, pero bueno. Los vendo porque la droga es muy mala y no me pienso comprar el nuevo FIFA. Bueno, un par de juegos de Play 2. Tres dólares. Cintas de Play. Todas, tres juntos, valen tres euros. Dios. Atención que no tiene mierda la Mega Drive. Sega Mega Drive, PAL y... PAL y te compra un paquete de toaditas para limpiarla. Porque esto, tío... Esto vamos a hacer un zoom aquí, tío. Esto es bestial. ¿Cómo puede la peña vender esto así, tío? Sin ni siquiera limpiarlo, tío. La consola llena de mierda. Hasta los ojos la van a Futico. Y la pongo Wallapop. Que la vendo segurico. Que es una Mega Driver, tío. ¿Es una Mega Driver o una Master Mega Driver? Ahora tengo mis dudas. Tengo tanta mierda. Bueno. Es una consola... Bueno, una captura de... Bueno. De pantalla de estas de Google, ¿no? ¿Alguien regala una Nintendo 3DS, por favor? Hola. Me gustaría regalarle una Nintendo 3DS a mi niña. Pero no tengo dinero para comprarle una. Y tiene muchas ganas de tener una. Si alguien tiene una Nintendo 3DS que no use y fuera tan amable de regalarla, estaría inmensa... ¿Imansente? ¿Imansente? Creo que quería decir inmensamente, ¿no? Pero bueno. ¡Imansente! Agradecida. Me da igual cómo esté. Mientras funcione. Si por pedir que no quede, pide por esa boquita. ¿Alguien tiene por ahí una Neo Geo que no use? Quiero una. 60 euros. PS3. Casi nueva. Excelente estado. Excelente. Vamos a decir excelente estado. Excelente o no excelente. Vamos a ver. Tengo aquí. Excelente estado, no sé. Pero... Borbo tiene, ¿eh? Borbo tiene para jartarte. Como veis es todo una leticia. Aquí hay cada anuncio que es demasiado. Una Play 2 por aquí. Vendo Play Station. Estación. La estación de tren está para allá. 2. PlayStation 2 con un mando y 4 juegos. La vendo... Rollo móvil, ¿no? Rollo WhatsApp. La vendo porque ya no la utilizo. O... TMB. Lo que viene siendo. O también... La cambio por algo que me interese. Escucho ofertas. También atiendo WhatsApp. Incluye... Incluye tarjeta de memoria. Incluye... Volandr. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Incluye... Incluye Volandr. Conducía hasta la... Hasta la estación. Bueno. Master System. Aquí un juego de... Master System, Alex Kit y Shinobi World. Master System, Alex Kit y Shinobi World. Hasta aquí parece todo normal, ¿no? El cartucho, el manual y la carátula en perfecto estado. Vamos a ver el perfecto estado que está todo. Bueno, el manual está en perfecto estado. Como veis, no está ni desgastado. Ni lleno de mierda. ¿Vale? El cartucho, el cartucho no se ve mal. Y esto, pues... Lo que viene siendo la carátula, pues tiene aquí... Esto destrozado. Manchas por aquí. Pliegue de aquí... Bueno... Desconchado. Lo que viene siendo un... Pues eso. Un perfecto estado. Bueno, pues aquí una PSP. Un rollo de Final Fantasy. King Garabatillo en medio con un rotulador. ¿Vale? Que parece como una casa y en medio como una B. ¿Vale? Atentos a la descripción. 3.000 euros. Este si quiere ir de vacaciones con la PSP. PSP edición Final Fantasy firmada. Se vende videoconsola edición Final Fantasy Crisis Core. Está firmada por Ajime Tabata. Al firmar, corrió un poco la tinta con el dedo. Demostrable 100%. Que es auténtico. Guárdamela. Bueno, aquí vemos otra PSP. Bueno, es una bonita colcha. La gente tiene mucho vicio en Wallapop de... En vez de poner las cosas en un sitio guay. Pues en el suelo, encima de una cama, encima de un sofá. Aquí todo vale. PSP Beta modelo 30. Vendo PSP Beta modelo 30. Con peris y juegos. Lo vendo porque no lo uso. Pero está en buen estado. Casi sin usar. Hay que medir la olla. A ver. Bueno, la foto no es de mucha calidad. Pero a priori se ve aquí un estudio de aquí en medio. Que flipas. Bueno, continuamos, chavales. Con las delicias de la gente. Esto lo hemos visto antes, ¿no? Esto lo hemos visto antes, ¿no? Bueno, una Mega Drive. 64 con... 5 o 50, no sé. Mega Drive. Sony Mega Drive. Sony Mega Drive. Con dos mandos y dos juegos. Sí, sí. La negrita de... Sony. La Sony Mega Drive viene con dos mandos y dos juegos. Que lo sepáis. 545 euros. 545 euros. Mega Drive Sega. Vendo Play. Del año 95. Con seis juegos incluidos. Os repito en la descripción por si no queda claro. Vendo. Play. PlayStation. Ya se la falta decir eso. Del año 95. 545 euros. Póngame dos, por favor. Vamos a ver la foto. O lo que os comentaba. Los cartuchos en el suelo. Del revés. Que mola más la foto. Para que tú no has que hacer así cuando lo miras la foto. La mochila por aquí. Y el tío está... Se ve aquí que está como de rodillas, ¿no? Los juegazos son originales todos, ¿eh? Sobre todo este de aquí. Este que viene aquí. Estos cuatro juegos. Uno es del AliExpress, ¿no? No es una rep. Son unos juegazos, ¿eh? FIFA, este... Bueno. Esto sí, sí. Un lote que vale 45 euros. Está claro. Está claro que el precio es indiscutible. Vamos con otra. Que esta también está guay. 20 euros. Play. 500 juegos. 20 euros. Play. 500 juegos. 20 euros. Nos ha quedado claro. Esto es una Play. 500 juegos. 20 euros. Una GameCube. O lo que quiera de ella. ¿Vale? La foto vemos aquí. Perfectamente descansando en un sofá. De pie. ¿Veis? Aquí hay fondo. El sofá. La consola, pues, como veis, está completa. Vamos a ver que nos depara esta. Aunque. Seguimos viendo aquí. Está más cerca la GameCube. O sea que no he visto una GameCube por dentro. Aquí tenemos la posibilidad, pues, de ver cómo es por dentro la GameCube. 15 euros. Nintendo GameCube. ¿Se vende Nintendo GameCube? Funciona, pero le falta alguna pieza. Cualquier pregunta. Le falta alguna, ¿eh? No muchas, ¿eh? Alguna. Pero que funciona. Tú la enciendes y se ve la luz. Que se enciende. Bueno, aquí tenemos el juego de la Wii U. Lego City Undercover. Juegazo. 5 euros, hostia. Lego Undercover Wii U. Va de que tienes que atrapar a los malos y muchas cosas más. Bueno, aquí tenemos un Pro 2009. De Play 3. Descripción no tiene desperdición. Más conocido por los chavales de las lonjas como el Pro. Cansado de que el FIFA te robe los partidos online y ya lleves 4 mandos jodidos. Pues vuelve a petar por la banda Roberto Carlos. Goles desde medio campo. Con Adriano. A Ronaldinho no se le quita ni Cannavaro. ¿MVAP? ¿Quién cojones es MVAP? Esto es el puto Pro 2009. Disfruta de la vieja gloria que se retiraron. Que se retiraron. Los mejores equipos de la liga. El gran recre. Y el Numancia en primera, loco. Los míticos players cargos para editar. Ya no se hacen juegos así. En serio. Ya no se fabrica. Si te echas un partidillo contra mí y ganas, te lo lleva gratis. Me pido Brasil. Eso es. Iniciativa para vender un juego. Eso es, coño. Bueno, aquí hay una Dreamcast. Consola SEGA Dreamcast. Funciona como el orto. Buena descripción. Consola Dreamcast. Se enciende el menú pero no le discos. Pues lo demás funciona bien. Para la consola que no le discos y... Pero lo demás funciona, ¿eh? Funciona. No incluyo mandos ni cable de vídeo. Pero la consola funciona, ¿eh? Solo corriente. Necesito venderla urgente... Necesito dinero. Para el cumpleaños de mi novia. Es un chollo que no os puedes perder. Yo voy haciendo comas y paradas por el tío. Se puede arreglar o aprovechar piezas o de coleccionismo para que esté expuesta en tu estantería de videojuegos y cuando alguien vaya a tu casa y la vea, se quede flipando del clasicazo que tienes en tu estantería. Me lo quitan de las manos. Dense prisa. No envío. Como hasta el patio. Bueno, aquí hay unos lotes de juegos de play 2. Juegos PC2 de carreras. Poco uso. Me cambié de hobby. Algunos atrejos, otros a 7 y a 9. ¿Y a mí qué te has cambiado de hobby? Solo descríbeme los juegos. Ya está, no quiero saber tu vida. 45 gritos por eso. Bueno, aquí vemos los mandos de play. Encima de la mesa ahí. Con varios cables. El camarato y esta. Y lo del sensor, en fin. Aquí ahora vemos la play. Juegos de play al lado. 100 euros. PS3. PS3. Entre 10 GB. Dos mandos en negro estroxado. Y otro. Falla el Jotty. Falla el Jotty. Derecho. A veces torre de carga. Cámara de juego. Cualquier duda. WhatsApp. Se hacen envíos. No se negocia mucho el precio final. No se negocia mucho el precio final. Ya sabéis. A por ella. Aquí vemos una foto de la caja de la Nintendo Switch. Nintendo Swing. Es una nueva máquina que hace música para ver la Swing. No hemos estrenado en su caja. Con el precinto puesto. No tiene juego. No lo hago cambio. Para más información solo interesado. Ya sabéis chavales. 250 pavos. Es una Nintendo Switch. Es una nueva modelo que ha sacado Nintendo ahora. Consola Pli 3. Pli 3. De 500 GB. Funciona perfecta. La foto. Vamos a aparecer la consola. Que se ve de puta madre. Está nueva. Sale ya aquí la foto. Sale una consola borrosa. Una consola. Digo una foto borrosa. La consola está borrosa. Si es que no se ve. Bueno. Aquí vemos un gato. Encima de un router. Esto es un anuncio troll. 200 euros. Un gato para poner encima del router. Un gato que se queda encima del router. Y aumenta la señal. Pero que cracks tío. Bueno. Aquí vemos el REC. 5 euros. Juegui. Deck. Ré. Juego de la Wii. Ré. Aquí vemos el Ré. Una caja de Play 3. ¿No? La Play 3. Hola. Ven. Vendo. La Play 3. La Play 3. Aquí se aprecia perfectamente. La foto que es de calidad. Sí, sí. Se ve estupenda. Y aquí al lado pues. Una mantica. Por si tiene frío la Play. Pues se tapa y ya está. Bueno, aquí tenemos encima de una mesa de comer, ¿no? Con su mantel puesto. Y 6 juegos de la Play 4. Juegos PS4. Todos en perfecto estado. También lo vendo por separado. Si te interesa alguno. Si te interesa alguno, dime tu precio. Y a partir de ahí, ya se verá. Si te contesto, si te lo vendo, tu prueba. Y luego abajo me pone precio no negociable. Bueno, aquí tenemos unos juegos de Mega Drive. De nuevo en un mantel. Una mesa debajo de un mantel. ¿Qué es igual que sean originales? A ver qué dice aquí. 20 euros. Juegos Mega Drive a 20 euros cada uno. Vendo juegos de Mega Drive. Corporación. Nanananana. Vendo juegos de Mega Drive. 20 euros. Mega Game 20 euros. Etna Champions 20 euros. Touch Man Contest 20 euros. Vector Man, Sony, nanananana. Y Poker Ranger vendidos. Precio a partir de 20 euros. Pero han dicho que van en 20 euros. Lo mejor es que lo que sigue abajo. Precio a partir de 20 euros. Cambio por 3 botellas de Catty Shark. O por 3 de JB. Envío por 8 euros más a toda España. Ya sabéis, chavales. Si queréis juegos de Mega Drive. Id a pillar priva. Que esto es... Cambio de videojuegos por bebida. Por bebida alcohólica. Aquí tenemos una vitrina. Juegos. Juegos de lo que viene siendo de Mega Drive y Master System. Juego Sega Mega Drive. Juego Sega Mega Drive. Desde 5 euros hasta el infinito. Y más allá. Prepárate para que te sablen. Bueno, aquí hay una... Una Playstation 4. Este modelo es muy chulo. Este modelo blanco, ¿eh? Lo tenemos aquí en una mesa. ¿Vale? A ver. O todo esto. A ver que se puede ver por aquí. Que ahora se ve... La Keyboard One, ¿no? Puede ser esto. Un barquito. Aquí yo estoy ya... Aquí no lo he reventado, ¿no? PS4 Pro. Funciona. Perfecto. No negociable. Funciona. No negocia, ¿eh? No negocia la criatura. Bueno, que viene siendo aquí una foto un poco a saco paco. ¿Vale? Tenían avisos... Tenían avisos el tío de la... De YouTube. Tenemos aquí... Bueno. La consola aquí encima de la silla. Descansando. Aquí el cargado del móvil. Por aquí una pelotita rosa. ¿Qué más tenemos por aquí? Y por aquí unos pezuños asomando en la foto. Que esto queda de puta madre. O sea, le hay los pies en la foto. Bueno. Una foto... Está por un auténtico profesional de las ventas. Vamos con la descripción. Vamos a ver que aquí está el zoom, tío. Vendo Play. La Xbox 360. CN. Un estuche entero de juez. CN. Su móvil será con. Un estuche entero de juez. La atención que es la Play. Play la Xbox 360. Play la Xbox 360. Un modelo híbrido que ya hubo el último. Antes de morir la 360. Se hizo un híbrido ahí que era la Play. Coño, la Play 360. La Xbox 360. CNN. CNN con un mando. Con un mando. Y el Kine. Funciona muy bien. All right. All right. Bueno. Vamos a hacer aquí el código da Vinci de Play 2. Que esto da una raya que te cagas, tío. La Peña tira aquí los. Saca los juegos y los pone encima de esto. Y se rayan, tío. En fin. El código da Vinci PS2. Juegazo para la PS2. Recogida mano en Barcelona. Coño, que me he liado. No pone el código da Vinci. Pone el cogido da Vinci. Ahí no veo nada raro en el anuncio. El cogido da Vinci. La Peña me hace gracia porque sube los anuncios. Y luego no revisa si está bien escrito. Está mal. Ah, le hago una foto de esto. Coño, este es el juego del cogido da Vinci. Venga, va. Tira para adelante. 5 euros. Seguro que lo vendo. Ahí vemos un mueble. Vale, dentro. ¿Qué es eso, tío? A ver. O parece un. Pues no sé. Un TTT. O no sé. No sé. Creo que parece un TTT. Bueno. 60 euros. Un mueble arcade con ventilación lateral. También tiene para guardar los mandos y esas cosas. No sé si. Un mueble arcade con ventilación lateral, si ya lo dice. Bueno, aquí vemos una Wii. Con el juegos olímpico del Mario, ¿no? A ver. A ver. No se para por aquí. Cargador. Todo alividadito. Guais. A ver que no se para esta anuncia. Que miedo me da la lenta. 75 euros. 75 euros. Wu-i-i. 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 Completamente como nueva. Todo completo y con su caca. E inyecciones. Que tiene la del tétano, la de la gripe. Muy poco uso. Funciona perfectamente. Regalo el juego Wu-i-i Sport. Y Mario Sonic y en los Juegos Olímpicos. 125 euros. Maquinita Star Force. Año 1984. Madre in Japan. Pad. Punto P. Que es priori. Se ve aquí una hostia la pantalla. Que flipas, eh. Esto. A ver. Se ve aquí a tope. Se ve aquí una hostia. Y se ve aquí con un dedo, ¿vale? Como si lo han intentado meterlo bien o sobrepuesto o algo así, tío. Esto es lo de lo de Guadalpó. La puedo mirar bien las fotos y tal porque la peña te manda cosas que pues está rota, ¿vale? Un segundo. ¡Laki! Uno, dos y tres. Bueno, voy diciendo. Vamos a ver la descripción. A ver qué nos depara esto. Funcionamiento impecable. Con nueve niveles de juego, a pilas y red. La pantalla tiene en el lado derecho una ruptura. Esto no afecta al campo de visión. La tapa de las pilas no es el original. Por lo demás está muy bien. Conservando. Con. Conservando. Y en perfecto estado de funcionamiento. Más artículos en mi perfil. Precio negociable. O escucho ofertas. Los portacuentas de comparadores. Fortunadamente tengo vídeos de su funcionamiento. Pues sí, sí. Está bien conservando. Está bien. No tardo todo ni nada. Bueno, aquí tenemos una Nintendo 64. Con el Turok. Y el que pone aquí. 35 gritos. Super Nintendo. Super. Ningendo. Con. Juego. Funciona. Bueno. Esto está puesto. Super. Punto. Ningendo. Ningendo. De la vida. Punto. Con. Punto. Juego. Punto. Funciona. No comen. Bueno, aquí tenemos una Silver Shadow. Le veréis que veo esta consola. Vamos a hacer un zoom, tío. Esto merece la pena. A ver. Versión alta de mercado español. Salida audio-video. Alta calidad de imagen. Include cartucho de cuatro videojuegos. La nueva super consola. Totalmente compatible. Cargador. Aquí pone Nintendo NES. Como sale de videojuegos. 8 bit. Una crónica de Nintendo. Vale. Lo que viene siendo una crónica de Nintendo. Con su mandiquis. Mandiquis. Mandiquis son raros, eh, tío. ¿Qué mandos más raros, tío? A ver. Madre mía. La consola se ve que es un... Que han imitado la carcasa de la Super Nintendo, ¿vale? Bueno. Vamos con la inscripción. A ver que no te para. Tío, que te quites. A ver. 100 euros. 100 euros, tío. Qué cabrones. Super Nintendo. Consola Super Nintendo sin estrenar. Con juego, pistola y dos mandos. Algo negociable. Algo negociable que... Tío, tío, hasta con el corcho de la Super Nintendo. Hostia puta, tío. Pedazo de crónica, tío. Bueno, gente. Pues hasta aquí el final del video. Espero que os hayáis echado unas buenas risas. Con algún que otro anuncio de estos frikis que he encontrado por aquí, ¿vale? Y deciros que... Nada. Que yo soy muy fan de Wallapop, ¿vale? Yo utilizo mucho esta aplicación. Estoy pillando cositas muy bien de precio, la verdad. Pero sí. Es que está todo el día el acecho. Porque está todo el mundo cazando ahí, ¿sabes? Lo suyo, bueno. Para pillar algo en Wallapop. Es como cuando vas a un centro comercial. Y vas con el Cuchando World de 50 sitios. Y de repente ves a alguien que se va. Y te vas, sí. Y coges ese sitio y tapar que es ahí. Pues esto es igual. Esto es. Ponerte en Wallapop. Y dar la casualidad que hay un minuto. Que hace un minuto que ha subido un anuncio. O cinco, ¿vale? Un anuncio que está ahí calentito. Que acaba de subirlo. Porque si no, señores. No pilláis nada, ¿vale? Está así en el rollo. Está la gente al acecho. Y nada. Os deseo que esperéis unos buenos vicios. Y nos van a ir por el canal, ¿vale? Un saludito, canallas. Hasta la próxima. Chao.